El general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato autorizó el día de ayer en su primera sesión de año la contratación de seis asistentes, cada uno con sueldo de 30 mil pesos mensuales que servirán a las órdenes de cada uno de los consejeros, también son seis consejeros. No se especificó ningún perfil. Los asistentes serán elegidos por cada consejero, no tendrán, como le digo, que cubrir algún perfil en concreto, esto no se determinó. Se les pide solamente licenciatura terminada, incluso aunque no estén titulados. Los consejeros también iniciaron el año estrenando sus automóviles Ford Focus modelo 2014 con un costo unitario de 213 mil pesos. En entrevista, el secretario ejecutivo del Instituto Eduardo García Barrón señaló que los requisitos que deberán cumplir los nuevos asistentes son los de ser ciudadanos mexicanos, tener credencial para votar con fotografía, presentar carta de antecedentes no penales y haber concluido una licenciatura. No importa que no tengan experiencia en temas electorales. La función de estos asistentes será la de elaborar proyectos, proyectos de acuerdo, apoyar a los consejeros en el trabajo de estudios e investigación que requieran. Eduardo García Barrón dijo ayer lo siguiente. ¿Qué requiere título profesional? No, requiere licenciatura, pero no necesariamente el título. Pero sí, por el nivel, la licenciatura y los requisitos que establece la ley electoral para todo el personal del instituto, que tiene que ver precisamente con ser ciudadanos mexicanos, lógicamente tener su credencial para votar con fotografía, no tener una militancia, todos los de rigor que establecen o que se inclinan hacia la neutralidad política y nivel de licenciatura, pero no necesariamente a título profesional. ¿También experiencia electoral? No, necesariamente. ¿Experiencia en algún otro ámbito? No, no, como son las posiciones que, como ustedes saben, el perfil que refiere el código electoral, dice preferentemente experiencia en la materia, pero no necesariamente. No se libraron los consejeros del Instituto Electoral de las Críticas Partidistas. El representante de Morena, Francisco Javier Martínez Bravo, apuntó que las decisiones tomadas hasta ahora por este nuevo Consejo del IEG abonan al desánimo entre el electorado hacia los políticos. El representante de Morena enlistó las decisiones que ha tomado el Consejo y que han causado inconformidad entre la población. Primero, la previsión presupuestal para un aumento de sueldos a consejeros, que no se ha concretado, por cierto. Después, la compra de vehículos y ahora la contratación de personal que les asista. Esto dijo Francisco Martín. Que los recursos del IEG se aplicaran más bien al fomento de la cultura electoral en la sociedad guanajuatense, a incentivar la participación de la ciudadanía en las elecciones. Precisamente en este momento en el que hay una especie de ola, un verdadero tsunami que sigue creciendo y que tiene el sentido de desmotivar el voto, de anular el voto, de promover el abstencionismo. Hay una campaña muy fuerte en la ciudadanía que desalienta el voto, lo que promueve el voto nulo. Y yo creo que estas acciones que se están emprendiendo aquí, que estas decisiones que se están tomando, no contribuyen al fortalecimiento de la cultura política en la ciudadanía.